Continuamos con más noticias de primera mano. Le aprecio de manera muy especial al señor ingeniero Alfonso Reina Villegas, que es presidente de la Delegación Sonora de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, haya aceptado esta invitación a este espacio. Señor ingeniero, pues gracias de nuevo. Al contrario, maestro, muchas gracias por recibirnos, muchas gracias aquí a tu público. Es un placer estar aquí contigo platicando de nuevo. ¿Es usted un dirigente, en este caso de este organismo privado? Yo creo que excepcional, déjeme decirlo y se lo digo con toda franqueza, porque es un puesto, digamos, honorario. Quienes han sido dirigentes también tienen su actividad aparte. Yo no digo que usted no la tenga, pero usted le dedica una agenda diaria a la Cámara. Y la tiene y la ha sostenido, ha habido varias actividades. Pues sí, afortunadamente en esta etapa de mi vida yo he recibido mucho del área de construcción, me gusta mucho mi carrera y creo yo que a través de este organismo es el momento de que yo como empresario devuelva a través de mi trabajo a otra serie de compañeros que van iniciando como yo lo recibí. Hablando del doctor Ocaña, cuando yo inicié, una de las grandes oportunidades que tuve es que el doctor Ocaña fueron los primeros consorcios en el país que se formaron. Los consorcios de constructores hicimos el Palacio Administrativo, un grupo, otro consorcio hizo el CUM, otro hizo el Estadio. Y esas oportunidades y de trabajar con ingenieros como el ingeniero Ricardo Platt, como el ingeniero Vallejo, que estaban consolidados con su experiencia administrativa, aprendí mucho. Recuerdo a Francisco Salazar Elzawi, que las famosas siete presas, ¿no? No, él hizo una serie de presas de mucho servicio aquí en el estado. Bueno, yo inicié con su plan en 1980 y para mí fue una gran oportunidad haber trabajado en ese sexenio. Ya 41 años. Así es. Madre santa. Ahora estamos aquí en la Cámara y pues agradezco la invitación porque vengo a tratar lo que es el Foro de Infraestructura Inteligente. El Foro de Infraestructura Inteligente es el 23 y 24 de noviembre. ¿Y cuál es el objetivo, maestro? La Cámara, en la vez anterior, estuve platicando de proyectos estratégicos que el Estado requiere. Estos proyectos estratégicos, yo decía, el Estado no se le ve una viabilidad, no porque no podamos seguir, pero el endeudamiento que tiene, como si fuéramos en un hogar, pues necesitamos otros ingresos y necesitamos generar porque traemos competencia. Pero no estamos utilizando elementos estratégicos que tenemos, como son nuestras costas, nuestro puerto, nuestras fronteras. Y a través de eso llegamos a alternativas de solución que el gobernador actual también en su grido planteó. Entonces, digamos que no nos copiamos y llegamos a las mismas soluciones. Entonces, ahora estamos organizando este foro para que los sonorenses tengan conocimiento de estas obras estratégicas, en qué los involucra y de qué les va a servir. Sí, porque el nombre es muy sui generis, ¿no? Infraestructura inteligente, evidentemente conlleva esto un mensaje especial. ¿De qué estamos hablando? Mira, estamos hablando de la presentación de cinco proyectos estratégicos. La ampliación y modernización del puerto de Guaymas, es una ponencia que viene a dar el ingeniero Catarino Hernández, que es el director general del puerto. La modernización de nuestras aduanas. Viene el administrador de aduanas, Horacio Duarte, que ya anunció una inversión del orden de 3.500 millones para modernizar todas nuestras fronteras. Digo, todas nuestras aduanas. Sonoyta, San Luis Río Colorado, Nogales, Agua Prieta y Naco y Guaymas. Entonces, me decían, oye, son 5 mil, mira, con 3.500 millones que aterricen. Entonces, esas son las dos primeras propuestas del 23. El 24 tenemos a Marielena Gallegos, excelente empresaria de Nogales, del grupo Colectron, que viene a dar la visión de por qué es importante modernizar nuestras fronteras. Después tenemos al ingeniero Raúl Chaboya, actualmente es director general de carreteras, que se está retirando, pero quiero que nos dé la visión de las oportunidades y retos que tenemos con la carretera Guaymas-Chihuahua. ¿Qué implica? Guaymas, Estado de Chihuahua. Exactamente. Tenemos una carretera que va por Yecola, pero no es transitable con seguridad. Necesitamos una mejor carretera. Como dirían, no son enchiladas, pero así se hizo la Durango-Mazatlán. Déjeme decirle algo. Parecería que estoy escuchando al titular de Obras Públicas del gobierno de Sonora, o al delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pero estoy platicando con el ingeniero Alfonso Reina, presidente de SEMIC Sonora, y me está hablando de proyectos. A ver, ¿es solo un deseo o está conectado verdaderamente con quien puede hacer realidad estos proyectos? Estos proyectos son proyectos que tiene alineado el gobernador Durazo en su plan de gobierno. Estamos totalmente coordinados con el ingeniero Heriberto Aguilar, que es el secretario de SIDUR. Con él, acuerdo con él, llegamos a estos conceptos y con él estamos recibiendo todo el apoyo. ¿Qué queremos? Que el gobernador Durazo tenga una plataforma para que dirija a los sonorenses su visión de relanzamiento económico. Nosotros en la Cámara, el año pasado, te decíamos, necesitamos un viraje estratégico. Sí. Aquí él le llama relanzamiento económico. Nosotros le llamamos que necesitamos crear un corredor de manufactura, él le llamó un corredor fiscal. Él quisiera que una carga que bajó en el puerto de Guaymas, si va a Phoenix, pueda tomarse aduanualmente y llegar a Phoenix sin tocar baranda. Yo he venido escuchando acerca de la modernización del puerto de Guaymas, sexenios, ingeniero. Sí, yo también. Sexenios, que además el consolidar no transformaría al Estado. Es decir, en aeropuertos, en modernización de carreteras, en el ferrocarril, en las vías inclusive que pudieran cruzar de Arizona a Sonora, el Golfo de California. ¿Será esto posible? Me pregunto ahora, en la tercera década del siglo XXI. Bueno, hace aproximadamente tres semanas, con la cámara, yo acudí a apoyar una presentación donde se hizo ya una consulta pública por la Sedatu sobre la ampliación del puerto. Ya hay recursos programados de marina para lo que son aspectos de dragados y se va a modernizar un primer muelle. Es el inicio, maestro. El quinto proyecto que traemos es la modernización del aeropuerto de carga de Obregón, que está entre Obregón y Navajoa, de todo ese sector. Entonces, todos estos proyectos son proyectos del gobierno del Estado dentro de su estrategia, donde la cámara ha apoyado y ha coincidido y queremos que la plataforma donde el gobernador las explique, mire, la inversión del puerto y la inversión de las aduanas están ya tratadas y están programadas. Y lo ha comentado el gobernador, ¿sí? Lo ha comentado. Pues él hizo la gira a diez días antes de tomar posesión con el administrador de aduanas y en lo del puerto ya él hizo el anuncio. Entonces, nosotros estamos trabajando ya en, hay proyectos estratégicos que estamos trabajando en capacitar a nuestros afiliados en poner una plataforma y mandar una señal, es una señal de unidad. Si nosotros, me dicen, oye, pero es que Nuevo León está muy bien, es que Chihuahua, bueno, pero ellos han tenido una estrategia, maestro, que han seguido por años. Nuestros, nuestros valles agrícolas no se hicieron en un día, ahora son emporios, pero también tuvieron virajes estratégicos. Si los agricultores con el Tratado de Libre Comercio no hubieran cambiado sus cultivos y sus estrategias, truenan, maestro. Hicieron ese cambio y los que hicieron ese cambio a tiempo, ahorita, este, Alta está exportando a 35 países en el mundo. Bien, sí, recuerdo la década de los 60, 70, algodón, trigo y no salían de ahí. Norson ahorita está exportando, no solamente hace, está exportando a África. Sí, sí, lo platicaba Jorge Mazón. Bueno, ¿qué estamos haciendo también? Nosotros como Cámara estamos patrocinando, nos están patrocinando un estudio de un grupo que se llama Cali Mayor en el aspecto de mercado porque tenemos que aprovechar lo que ha dicho en la mega región, Arizona. En la Arizona necesitamos buscar que sea un puerto alternativo para expansión. No se trata nada más de traer barcos con que se van a regresar, me decía Cali Mayor. Los barcos no se pueden regresar vacíos, pero tenemos idea de que Ford puede estar exportando 70 mil vehículos a través del puerto. Ha estado exportando a través de Mazatlán. Nors, nuestros grupos que exportan puerco en el estado han estado exportando más de 7 mil toneladas a través de Ensenada. tenemos que buscar cómo nos unimos. Pero a mí me gusta mucho el Consejo de Desarrollo Sustentable porque puede ser el área de unidad estratégico para que esto continúe. El gobernador del estado está haciendo un planteamiento de mediano y largo plazo en donde nos tenemos que sumar y buscar como la unidad que dé continuidad a esto. Ahora, me dice la gente, oye, pero pues eso es de mucho tiempo. En el gobierno se están trabajando en diferentes pistas. Tenemos seguridad, tenemos salud, tenemos educación y por otro lado tenemos servicios básicos. Queremos, ahí están los baches, el agua, todos esos problemas. Pero si nosotros como generación no levantamos la mirada y ponemos el tapete para que las nuevas generaciones puedan entrar a otro nivel, maestro, yo cada semana recibo currículums de gente que está buscando oportunidades. ¿Cómo les vamos a dar? Se ríe una periodista que me dice ya no podemos patear el bote. Le digo, ya no hay bote. Ya no hay bote para patear. Ya no la acabamos. O sea, ya no hay habilidad. Habla usted de unidad, habla de unidad y yo, pasa por mi mente el hecho de que muchas veces las obras grandes sobre todo, sobre todo recientemente la federación lo ha o las ha asignado a contratistas de fuera de Sonora. Si me habla de unidad y de colaboración de la Cámara, pues, ¿qué gana la Cámara? ¿Qué ganan los contratistas sonorenses con todo esto? Es decir, ¿van a tener trabajo o simplemente por el gran espíritu y el amor a Sonora presentamos esto y nos hacemos a un lado para que venga el de afuera y haga la obra? Bueno, yo pienso es una gran responsabilidad porque al no tener infraestructura importante o baja en inversión en infraestructura, obviamente también se devalúan las empresas. Entonces, claro que estamos en la etapa de capacitación y búsqueda de alianzas de las empresas para tomar proyectos como la administración de fronteras. Creemos que va a haber oportunidades porque cuando estuvo el gobernador como candidato en la Cámara, uno de los compromisos fue que iba a ser el primer defensor de las empresas de Sonora, pero tenemos que merecerlo. yo no dudo que... Tenemos que merecerlo. Sí, porque pues ni modo que nos la den en la boca. Porque de aquí fue albaro de las calles. Podemos ser muy locales, pero si no demostramos nuestra capacidad y creo que la tenemos, queremos que nos den oportunidades. Hay obras especializadas, les decía yo, marinas, que a lo mejor nosotros no vamos a poder entrar a dragados, pero hay otras que sí. Sin embargo, creo que el que hay oportunidad, me decía un socio americano con el que trabajé, hice la carretera a la minera Nico, decía, mira Alfonso, cuando hay pie, comemos pie, pero cuando no hay pie, pues no comemos. Aquí queremos que haya pie, queremos que haya pie, los americanos son muy... Entonces, Foro de Infraestructura Inteligente 23 y 24 de noviembre, ¿dónde? ¿Quiénes pueden asistir? va a ser a través de nuestras plataformas www.foro.cmicsonora.org Queremos que se registren, es gratuito, vamos a tener invitados especiales de empresarios, gente política, gente de los sectores sociales, de acuerdo a la pandemia quizás tengamos del orden de unos 100 o 200 invitados, el 23 y 24, pero queremos que la sociedad en general participe, opine, me interesa mucho, voy a pasar a las universidades, queremos que se inscriban los profesionistas, esta es su oportunidad, tenemos también de aliado al grupo CONCE que maneja todos los aspectos de comercio exterior para que participe en el foro, el foro va a tener una ponencia y va a tener después un conversatorio del orden de 4 o 5 expertos que platiquen y dialoguen, pero nos interesa mucho que la sociedad sepa decir, bueno, ¿y esto de qué me sirve? Y que los jóvenes, los profesionistas estén involucrados en las alternativas que puedan venir, que vienen a Sonora, porque de esto creo yo que tenemos el carácter para poder lograrlo, pero tenemos que ser tenaz, como fueron nuestros abuelos en la costa, no fue de un día, tuvieron un gran día. Yo me pregunto porque la historia regional nos habla de aquellos agrotitanes que hicieron del desierto un vergel y de los hombres que transformaron el Estado, recuerdo que hace poco falleció Hugo Delgado Lomelí, que junto con Rafael de Caballero, hicieron San Carlos. Y yo me pregunto, ¿habrá en este momento agrotitanes, prohombres, en Sonora, en este momento, o los estamos construyendo con este tipo de actividades? Yo creo que hay y tienen que venir las nuevas generaciones, nomás que tenemos que entender que en la globalización y en la competencia nos obliga a trabajar en equipo, nos obliga a trabajar con sencillez y con humildad. Si no hay sencillez y humildad, olvídate. Si cada quien quiere irse por su propio camino y hacer un lado de los demás, no llega. No, en equipo podemos llegar más lejos. Quizás individual llegues a una distancia, pero en equipo podemos llegar más lejos. Ingeniero, yo le aprecio mucho que esté aquí. Yo le aprecio mucho esta conversación. Yo creo que inclusive es motivante y para todos, pues como sonorenses, caramba. Y después de todos estos años en que ha estado salí caída la economía y que nos hemos quedado rezagados con toda honestidad frente a Chihuahua, caramba, Sinaloa, Nuevo León. Le aprecio mucho. ¿Algo que desees subrayar? Pues básicamente es que participen, que tomen esto en una forma en donde tenemos que ir paso a paso, pero tenemos que también pensar en grande y si no pensamos en grande y en forma unida, pues no se van a lograr las cosas. Tenemos que aprovechar que el gobernador está buscando proyectos que no necesariamente van a concretarse en su gobierno. O sea, esto es de más allá y no está buscando medallas de corto plazo. Entonces, yo creo que tenemos que sumarnos eso porque muchos gobernantes no les gusta iniciar algo que no van a empezar a ver en corto plazo. ¿Y a qué está pensando entonces? Hace más largo. Va a haber acciones de corto plazo, pero tenemos que poner los cimientos para que las generaciones que vienen estén en otro nivel y seamos de nuevo la capital del noroeste. Bien, y las obras magnas pues no se hacen de la noche a la mañana. No, pero aquí no se hacen. Ingeniero, no le deseo éxito porque está garantizado. No, muchas gracias. Muchísimas gracias de nuevo por estar aquí. Ahí reciben la comunicación de nuestro paro. Desde luego que sí, muchísimas gracias. Ingeniero Alfonso Reina Villegas, presidente de SEMIC Sonora. Gracias.